Resulta que, oh sorpresa, nos llevamos al ver a estos dos grandes artistas juntitos. Bueno, la verdad no fue sorpresa, pero lo que sí fue sorpresa es que, pues andan apalabrando, eso es lo que dicen, andan apalabrando por ahí un dueto de nueva cuenta, porque Luis Ángel El Flaco y Edwin Cass, de Grupo Firme, pues se reunieron por allá en Mazatlán, Sinaloa. El Flaco acaba de abrir como una segunda parte de su restaurante, llamado De Alcurnia. El primero era de carnes y todo eso, el segundo es de mariscos, y pues han ido varios artistas a visitarlos y ahora aprovecharon que coincidieron allá el Edwin Cass y Luis Ángel El Flaco y anduvieron ahí, que se tomaron fotos y todo el asunto, muy padre, muy bonito, y aprovecharon para cantar esta canción que tantos, tantos éxitos, tantos logros les dio, que es un cover también, llamado Hasta la Miel Amarga, y pues le dicen ahí, a ver, ponlo. Y bueno, pues dejaron ahí entrever que podían hacer una segunda colaboración, que mira, yo estoy viendo que El Flaco anda haciendo muchas colaboraciones ahí, con grandes amigos, y algo que me gusta es que está apoyando también como a nuevos talentos, a nuevos talentos y a talentos que ya existen, pero que de pronto pues necesitan ahí como un apoyito, ¿no? Y Luis Ángel El Flaco pues preguntó a todo su público que si querían que de nueva cuenta grabaran esta canción o grabaran otra canción, y pues hubo ahí este, como opiniones encontradas, ¿no? Opiniones encontradas ante esta situación, y pues bueno, la gente dice que sí, la gente dice que sí los quiere ver juntos de nueva cuenta, y ahora que andan allá en Mazatlán, de verdad recordaron este gran, gran éxito de Grupo Firme y Luis Ángel El Flaco, llamado Hasta la Miel Amarga, que esta canción la interpretaban bastante bien los tiranos del norte, ¿no? Sí, pero la sacó El Flaco, sí la sacó El Flaco, ¿no? Sí. Sí la sacó El Flaco, le fue bastante, bastante chido, y no, no, yo estoy muy... Oye, ¿no era con Grupo Firme? ¿No era la canción Juntos? ¿Cuál? ¿Esta de Hasta la Miel Amarga o era solo con El Flaco? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A qué te refieres? Nada. Ok, pues es que la sacaron... Cuando estés aquí, te digo. O sea, ¿te refieres a quién la sacó? ¿Si la sacó Grupo Firme o si la sacó Luis Ángel El Flaco? ¿A eso te refieres? Si no era con una colaboración entre ellos. Según yo, la sacaron con El Flaco, según yo, según yo. Ok. Me puedo equivocar, me puedo equivocar, pero bueno, creo que sí ya se necesita hace, ¿qué fue? Pero sí. Más o menos dos años ya de ese... Sí, entonces estamos allá. Entonces estamos allá, es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces yo creo que ya es justo y necesario, es justo y necesario ya una colaboración con El Flaco y El Edwin. Bueno, pues en realidad con Grupo Firme. Con Grupo Firme. Que muy chambeador el Edwin, y anda ahí a pesar de las operaciones y que la hernia y que la operación y que esto y que el otro, se ve que ya anda como ahí, como apalabrando cosas, se ve como que ya anda chambeando y próximamente ya muy listo para regresar a los escenarios. Exactamente, y pues bueno, ahí la gente se volvió loca, obviamente de verlos juntos, grandes voces, grandes talentos, grandes artistas y nosotros encantadísimos de que, pues, se estén preparando algo, se estén cocinando algo muy próximamente, El Flaco y Edwin Kass. Ojalá y sí, ojalá y sí, lo necesitamos, necesitamos ya. Yo lo necesito para vivir. Ay, oye, algo me cayó en la boca. Y ya necesitamos un éxito nuevamente de Grupo Firme. Muy buenas las canciones que sacaron, ¿no? Pero muy buenas, muy buenas. Buenas, pero no creo que sobrepasen lo que han hecho. Sí, yo también, yo también, la verdad. Con respeto, digo, no, 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 es una cuestión personal, pero ¿qué pasa eso? O sea, también, también eso va a ser muy difícil lo que vayan a sacar, Grupo Firme. No, no, es que sí está muy cañón. Que supere, ¿no? Por mucho lo que han hecho. Ya, supérame, no, la verdad está muy, muy cañón. Está muy difícil, muy difícil. Sí, pero ya córtale machacas, por favor, porque voy a leer los mensajes que está.